¿Has entrado tarde? Es gala de noche, estoy loca. Sesión de noche del pueblo muerto. Punta de partida para el pueblo. Pues no, no lo he hecho. Traen bichos todo el gato. ¡Cállate! 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 Segunda punta de margen. Tengo bicho en la oreja. ¡Gracias! Va a ser un partidazo, ¿eh? Claro. Déjate, ¿eh? ¡Cuánto mira, mira este! ¡237! ¡No, desgrado! ¡Está muy lejos! No se vea pena. Ahora. Nada, vuelve, pues. Y a mí no me grabes. No, no me gusta así. Oh, con esa cara... Ahora está grabando. ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! La gente está un poco liada, vamos Rafa, vamos a ir.